¡Suscríbete! 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 Todos los instrumentos, no importa que sean muy antiguos como violín, clavecín, no importa que sean muy modernos, todos leen en el mismo lenguaje. Cualquier tipo de género musical, no importa que sea música clásica o rock o música electrónica, todos leen en el mismo sistema. No importa el país, no importa el idioma. Lo que sí importa es entender cuáles son nuestras raíces para poder entender por qué y cómo ha evolucionado la música hasta hoy en nuestros días. ¿Qué tipo de piezas se interpreta el ensamble de música antigua? Nos acabas de decir que un poco de música barroca, música clásica en general lo podemos decir. Exactamente. Ahorita estamos tocando las obras perdidas de Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, todo el mundo lo ubicamos por las cuatro estaciones que es su obra cumbre. Cuando él tenía 40 años de edad las escribió. Antonio Vivaldi, bueno, tengo que plantear rapidísimo un poquito la historia para entender por qué. Este, era de Venecia, violinista de profesión, también sacerdote, él era pelisrojo. Bueno, la cosa es de que escribió muchas obras, él aportó a la música actual muchas cosas como lo que se llama la forma concierto persoli. Y en habitaciones pequeñas, entre cámaras. Y bueno. Y qué maravilla que podamos tener, por ejemplo, en este concierto que ustedes interpretan, la presencia de instrumentos que se utilizaban desde que estas partituras fueron escritas. Exactamente. Hasta instrumentos muy modernos como el que tienes tú. Que por cierto, quiero decirles que Gabriel es solista en este ensamble y que toca un instrumento fuera de serie. De hecho, Gabriel, creo que tú les tienes que platicar que este es el último instrumento que el ser humano ha creado. Así es. Desde que, bueno, la humanidad ha desarrollado 5200 instrumentos. Bueno, más o menos, aproximadamente más de 5200 instrumentos musicales. Desde los primeros tambores, membranófonos, cordófonos, de los primeros instrumentos que han ido evolucionando, evolucionando. El último, el último instrumento inventado, creado por el hombre es el aerófono. En inglés, aerófono. Algo así se pronuncia. No sé, porque a veces lo dicen en francés, en inglés. Y la ventaja de este instrumento es ahorita, como estas obras de Antonio Vivaldi fueron escritas, un concierto para oboe, otro para flauta, otro para trompeta, otro para fagot. En lugar de yo estar cambiando instrumentos, ya la tecnología puede guardar, literalmente guardar instrumentos. Pues aquí, este aerófono guarda 49 instrumentos de aire, de aliento, en un solo. Entonces yo, pues aquí le muevo y puedo tocar un concierto para oboe. Entonces tengo un oboe. Pero no, no crea los sonidos, sino están grabados. Eso se llama sampleo. Están sampleados. Es grabar nota por nota un oboe y meterlo aquí. Por ejemplo, un fagot, nota por nota de un fagot. Entonces lo que yo reproduzco es literalmente un fagot, un oboe, una flauta, una trompeta. Y bueno, a nosotros nos da muchas posibilidades de expresión. Tener en un solo instrumento, con una sola digitación, pues puedo tocar trompeta, oboe, y bueno, me facilita la vida. Y además es extraordinario que podamos verlo en conjunto con estos otros instrumentos, interpretando piezas tan antiguas como las obras perdidas de Vivaldi. Muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a continuar conociendo más acerca de este ensample. Pues muchas gracias, Ale, por tu tiempo y por interesarte en todo esto. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Y nos acompaña el director musical de este ensamble, Gabriel. Gabriel, también eres Gabriel. Y por ahí otra de las integrantes también es Gabriela. Me encanta que todos estén tan compaginados, no solo en sus nombres, sino también musicalmente. Claro. Muchas gracias por estar aquí en De Todo. Platícanos, ¿cuál es tu labor como director musical dentro de este ensamble? Bueno, pues la labor prácticamente es, bueno, desde que se fundó el ensamble, una de las cuestiones que estuvimos explorando era el repertorio. O sea, ¿qué tipo de repertorio era el más adecuado para la dotación que teníamos? Por ejemplo, pues tenemos clavecín. Yo soy contrabajista y, bueno, tenemos ahora cello y violín. Entonces, pues sí, es como explorar este tipo de orquestación, digamos, de las obras, que luego no es muy común para esta dotación. Bueno, antiguamente en el barroco, pues sí existía el bajo continuo, que era lo que es el antecesor del contrabajo, que era el violón y el clavecín. Entonces, pues sí, muchas obras de ese periodo prácticamente solo tienen como partes muy elementales. Entonces, había que también orquestarlas más a la dotación que tenemos. Entonces, parte de lo que yo hago, más o menos, junto con Sergio Mondragón, que es el clavecinista, pues es buscar el repertorio adecuado para el ensamble. Y oye, ahora, Gabriel, cuéntanos acerca de tu participación en el ensamble. Sí. ¿Cuál es la función de tu instrumento? Pues, bueno, básicamente, bueno, yo elegí ser contrabajista porque primero empecé con el bajo eléctrico y tenía una banda de rock. Bueno, y de hecho, el rock siempre ha sido como algo que ha estado conmigo, ¿no? Y, bueno, la función del contrabajo, inclusive en la música clásica, en el barroco, inclusive en el jazz, es dar la base armónica, ¿no? En la base melódico armónica, ¿no? O sea, es donde descansan todos los demás, ¿no? O sea, este, es la línea melódica donde está haciendo la armonía y el ritmo y que el solista puede estar ahí caminando libremente y estamos haciendo la base. Ahora nos acompaña Gabriela. Gabriela, muchas gracias por estar aquí en De Todo. Gracias a ustedes por venir. Bueno, platícanos, ¿cuál es tu instrumento y cómo participa dentro del ensamble de música antigua? Claro que sí. Mi instrumento se llama violonchelo, que significa violín del cielo. Y mi participación dentro del ensamble es cómo amalgamar la parte grave del contrabajo y armónica del clavecín junto con la parte melódica de lo que es el aerófono y el violín. Entonces, yo estoy como intermedia y en partes hago lo que es base armónica, en partes hago cuestión melódica y en otros momentos hago como una línea ahí en medio que une ambas. Digamos que resulta entonces un instrumento fundamental para que este ensamble pueda interpretar muchas de las melodías, de las piezas que interpreta. Pues sí, yo considero que sí. Oye, ¿y por qué te decidiste por el violonchelo como tu instrumento, tú como músico? Ah, pues, este, eso fue hace como casi 10 años, pero yo antes era guitarrista. Entonces, primero estudié guitarra clásica como tres años y mi maestro de guitarra me platicaba mucho de una violonchelista que se llama Jacqueline Dupré. Entonces dije, bueno, voy a ver quién es esa Jacqueline Dupré que tanto dice mi maestro, ¿no? Y entonces le escuché el concierto de Elgar para violonchelo, es un concierto bellísimo y yo me quedé así, o me quedé pasmada. Así fue una experiencia estética bastante fuerte y no, ya a partir de ahí no me lo podía sacar de la cabeza hasta que pude comprar un violonchelo y empezar a tomar clases. Y ya de ahí para adelante es tu vida el violonchelo. Sí, me enamoré. O sea, de los instrumentos que he estudiado es el que más me ha costado trabajo, pero es el que más me gusta. Siento como que, como que es mi voz. Sí. ¿Y por qué te gusta el violonchelo? ¿Qué tiene su sonido? ¿O qué tiene la forma en la que lo tocas? ¿O qué tiene la participación dentro del ensamble que te enamora el violonchelo? Pues, obviamente como se agarra, me gusta porque es como si lo estuviera así abrazando y yo siento sus vibraciones así muy cerca como de mi corazón, ¿no? Suena súper romántico, pero sí. Sí, sí, es muy bello. Pero yo lo siento muy vivo, ¿no? Entonces eso me gusta. Su sonido me encanta porque es como, o sea, el rango del violonchelo es, son los rangos de la voz humana. Entonces también lo siento como muy cercano y el timbre suele ser cálido, cálido y dulce. Entonces... Es muy amable. Ajá, también puede ser como bastante rudo. Hay mucha gente que toca heavy metal o rock con chelo y suena bastante bien. Pero también puede ser como súper tierno, ¿no? O sea, es como un instrumento muy versátil. Y de las piezas que interpretan con el ensamble, ¿cuál es tu favorito? El RB100. Ah, ¿por qué? Me gusta mucho cómo maneja el contrapunto. O sea, lo que son las diferentes líneas melódicas. Creo que es como muy marcado. Me gusta mucho la parte que hago yo también. ¿Cuál es la parte que haces? ¿Tú puedes hacernos un pedacito? Sí, hay como muchas semicorcheras todo el tiempo. Como algo así. Estoy siempre haciendo como un ostinato de las mismas figuras rítmicas. Y eso siento que causa como una tensión muy especial que te tiene como así. Sí, interfiere con nuestras emociones durante el concierto, ¿no? Sí, yo creo que capta la tensión. Sí, es un instrumento poderoso. Y qué alegría que podamos apreciar este tipo de piezas con un ensamble. Muchísimas gracias, Gabriela. ¡Gracias! 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 Ahora estamos platicando con Karen. Ella es la violinista de este ensamble de música antigua. Gracias, Karen, por estar aquí en De Todos. Muchas gracias por invitarnos. Oye, primero cuéntanos, ¿por qué te acercaste al ensamble de música antigua? ¿Qué tiene este tipo de música o quizás las actividades del ensamble que te llamaron la atención? Fíjate que mi música favorita es la música barroca. Entonces, cuando el rector Gabriel me hizo la invitación, yo estaba así de que no me lo podía creer. Porque mi copa siempre me puso Vivaldi, así desde niña. Entonces, pues yo estaba encantada, ¿no? Entonces, pues así fue como empezó todo. Oye, y qué fortuna que justamente ahorita están con este concierto de las obras perdidas de Vivaldi. Sí, sí, sí. No, yo estoy encantada y lo estoy disfrutando mucho. ¿Cómo ha resultado para ti, como violinista, descubrir estas obras perdidas de Vivaldi? No, pues estuvo muy bien porque la verdad muchas obras no las conocía, pero hemos crecido mucho como ensamble y todos estamos muy, muy felices. ¿Cuál es el reto en este ensamble, para ti como violinista? Bueno, pues siempre como músico tienes que estar estudiando tus escalas y todo. Es una carrera de mucha disciplina. Y sí, más bien ese es el reto que a veces, aunque hay días que dices, ay, qué flojera, tengo que estudiar mis escalas, pues lo tienes que hacer, ¿no? Y con respecto al tipo de música que se toca en este ensamble, ¿consideras que hay algún tipo de herramienta particular que tú tengas que echar, ¿no? De la que tengas que echar mano para poder tocar acá, o algo que tengas que tener muy en cuenta para poder tocar música como la de Vivaldi? Yo sé que ustedes como violinistas crecen tocando todo tipo de piezas, pero particularmente aquí en el ensamble, pues ya es enfrentarte al público, ¿no? Estar como profesionalmente escuchando a tus compañeros. Sí. Bueno, pues sí, como ensamble tenemos que escucharnos todos, ¿no? Este, bueno, más al solista Gabriel, porque, bueno, él lleva la melodía. Tenemos que tratar de no taparlo, este, y equilibrarnos entre todos, ¿no? Para que él sobresalga un poco más. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el contrabajo lleva la base, que el violonchelo amalgama, ¿no? Todas las secciones. Tenemos al solista, que es el aerófono con el maestro Gabriel. Sí. ¿Y qué hace el violín en este ensamble? Yo sería como la segunda voz. Sí. Entonces, yo hago que su melodía todavía resalte más, ¿no? Como que potencias esa melodía. Sí. ¿Y nos puedes tocar algún pedacito de lo que más te guste tocar dentro del ensamble? Ah, bueno, este, mi favorita es el RB 103, el segundo movimiento, que es muy melancólico. Ah, a ver. Ahora nos acompaña, Sergio, otro de los integrantes de este ensamble. Sergio, muchas gracias por estar aquí en De Todo y por compartirnos un poco de toda la labor que tiene este proyecto, porque es un gran proyecto. ¿Cuándo comenzó? Pues ya tenemos alrededor de 15 años trabajando con este proyecto del ensamble de música antiguo. ¿Y cómo ha sido la aceptación de la audiencia? Pues afortunadamente ya tenemos inclusive nuestros seguidores, alumnos de la escuela, maestros, docentes de la escuela. Tenemos ya un público cautivo con el ensamble y también tenemos público a nivel internacional. Hemos tenido varias producciones discográficas que han trascendido fronteras. Por ejemplo, el último disco se ha escuchado en más de 52 países. Entonces, hemos tenido éxitos en listas de reproducción, también en otros países. Entonces, pues ha tenido mucho alcance este proyecto. Y un gran alcance. Y creo que eso no solamente habla de nuestro gusto por el tipo de piezas que interpretan, sino también de su calidad musical, porque todos son músicos profesionales de primer nivel. Así es. Afortunadamente, pues nuestro ensamble, pues tenemos muy buenos integrantes. La selección ha sido muy acertada. Hemos tenido muchísimos repertorios. Tenemos mucha variedad. Obras del barroco, obras del renacimiento. Hemos tenido, he explorado también como rock. Hemos explorado en el clásico. Hemos explorado obras de teatro musical. Entonces, a lo largo de todos estos años, pues hemos tenido mucho crecimiento en el ensamble. Oye, y ahora platícanos de tu participación en el ensamble. Bueno, pues yo soy el clavecinista del ensamble de música antigua. Algunas veces también he tocado el piano, dependiendo del estilo que tocamos. A veces tocamos piezas del periodo clásico. Entonces, también me paso al piano. En alguna ocasión tocamos música del mundo. Y también tuve la fortuna de tocar el acordeón, dependiendo del país que estábamos tocando. Entonces, he tocado de todo, pero pues obviamente lo principal es el clavecin. ¿Y cómo suena el clavecin en una de estas obras perdidas de Vivaldi? Pues el clavecin es muy importante. Bueno, a mí me gusta mucho. El periodo de la música barroca es un periodo muy especial porque tiene una riqueza armónica. Y tiene algo que se llama bajo continuo. El bajo continuo se forma con los instrumentos graves, pero el clavecin es el que da ese timbre característico. Es un instrumento rítmico también. Algunos decían que el clavecin es como el equivalente a la batería en la música actual. Como mencionaron algunos compañeros, que es como si fuera el rock de hace algunos años, el clavecin es muy rítmico. Hace una base rítmica junto con lo que sería el contrabajo. Qué interesante, porque estamos hablando de una base rítmica distinta a lo que estamos acostumbrados y acostumbrados a escuchar en la actualidad. Así es. O sea, es otra cosa. A ver, interprétanos algún fragmento de una de estas piezas. Como músico, ¿qué te ha dejado formar parte de este ensamble durante tantos años? Pues para mí el estar en este ensamble ha sido como cumplir un sueño. A mí siempre me ha gustado el piano. Sin embargo, me gusta mucho la música de orquesta. Yo cuando tengo tiempo, porque ahorita hemos trabajado mucho, pues me gusta mucho asistir a las orquestas. Y siempre he querido ser parte de una orquesta. Pero pues no es como otros instrumentos que pueden ser parte. Digo, el piano a veces es solista. Pero el estar en el ensamble es como cumplir el sueño de pertenecer a una orquesta. Y aparte que está sonando increíble. Muchísimas gracias, Sergio. Y larga vida para este ensamble. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Antonio Vivaldi no solamente fue uno de los más grandes representantes de la música barroca italiana, también fue un innovador y en la actualidad seguimos escuchando sus piezas. ¿Qué les pareció este capítulo? Cuéntenmelo a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en la pantalla. Tenemos Facebook y Twitter esperando sus comentarios. Y si quieren volver a ver este capítulo, que yo sé que sí porque les encantó, lo encuentran en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia. Esto es de todo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!